Un 12 de marzo, pero en el 2015, el actor y comediante Will Ferrell, tratando de crear conciencia a favor de las organizaciones que buscaban curar el cáncer, jugó 9 posiciones para 10 equipos en 5 partidos de la Liga del Cactus en la pretemporada de Grandes Ligas. El hecho, que fue grabado para un documental de la cadena HBO, fue fuertemente criticado por el exjugador y coach de la NFL, la leyenda Joe Madden, que lo llamó irrespetuoso y un insulto para el juego de béisbol. ¡Gracias!